Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que usted esté viendo este video, sea bienvenida a este su canal Cocina y Cupones Cristina. Este día te voy a estar enseñando cómo utilizar los cashback en la tienda de dólar general y cómo rolar cashback en la tienda de dólar general. También te voy a estar enseñando cómo sacar una cuenta cuando vayas a estar utilizando un cashback con cupones digitales de la aplicación y también con descuentos instantáneos. Vamos a esperar a ver si encontramos los productos que vengo a buscar en esta ocasión. Recuerda que la oferta que yo voy a estar realizando en esta compra, obviamente tal vez pueda ser que sea válida ya porque esta oferta es válida hasta el día sábado 15 de julio. Pero si tú estás viendo este video ya obviamente ha pasado este tiempo, acuérdate que el video es cómo utilizar cashback y cómo rolar cashback en la tienda de dólar general. Recuerden que esto es algo nuevo que ha entrado en la tienda de dólar general, más que todo en la aplicación. Es algo nuevo, ¿verdad? Entonces yo nunca lo he utilizado. Va a ser mi primera vez realizando una compra con cashback, rolando, obteniendo cashback para atrás. Así que vamos a ver cómo nos funciona, cómo nos va en esta compra. Así que recuerden suscribirse al canal si aún no se han suscrito y regalarme su like si el video es de mucha utilidad o de mucha ayuda para cada una de ustedes. Ya que muchas me han dejado este tipo de comentarios, cómo se utilizan, a dónde están y todo eso. Yo voy a estar entrando a una tienda de viejo sistema, pero me imagino que en una tienda de nuevo sistema ha de ser lo mismo, ¿ok? Así que sin nada más que decir, vamos a cuponear y aprender a utilizar cashback y a rolar cashback en la tienda de dólar general. Voy a estar realizando la oferta este que es de fabuloso a Hacks Palmolive que tenemos esta semana que te dice gastar la cantidad de este 10 dólares y te descuentan 3 dólares instantáneamente. Saben que para este descuento instantáneo ustedes no necesitan poner su número de teléfono ni tampoco este es un cupón. Esto no es un cupón, esto es un descuento automático que se hace a la cantidad que tú llegas de 10 dólares, ¿ok? Entonces voy a estar haciendo esta oferta para poder usar mis cashback, pero en el momento que tú llegues a ver este video, obviamente la oferta tal vez ya pudo haber pasado porque esta oferta va a estar vigente hasta sábado 15 de julio, ¿ok? No sé en qué momento vayas a ver tú este video, pero la manera que vayas a usar el cashback, el punto aquí no es la oferta, aquí el punto es cómo usar cashback, ¿ok? Entonces enfócate más en eso que en la oferta porque la oferta no sé en cuántos meses o días tú vas a ver este video y el punto es que te enfoques cómo usar los cashback, te lo vuelvo a repetir. Entonces voy a estar realizando esta oferta, ¿por qué? Porque el palmolive cuesta 5.50 cada uno, me voy a estar llevando la cantidad de dos, la oferta me dice gastas 10 y te descuentan 3. Para este producto tengo cupón digital de un dólar y aparte de eso hay dos dólares en cashback. Entonces, ¿cuántas veces puedo hacer la compra con los cashback? Aquí te lo dice, aquí dice el límite de 5 productos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Yo voy a estar recibiendo este 4 dólares de regreso, ¿por qué? Porque voy a estar haciendo la compra dos veces, ¿ok? Por cada uno que compre me van a devolver 2 dólares para atrás, ¿ok? Los cashback de dólar general es lo mismo que Ibotta. Si tú haces el reembolso con Ibotta, ya no lo puedes hacer con dólar general porque es lo mismo. Pienso yo que sí tienes que tener enlazada la cuenta, la verdad que ya con Ibotta ahí, yo no me meto porque no uso Ibotta, yo solamente uso la aplicación de la tienda de dólar general. Ustedes que están aquí constante en mi canal saben eso. Entonces, este, voy a estar realizando esta compra. El total a pagar por estos productos va a ser de, déjenme ver, vamos a llevar 5.50 más 5.50. Aquí califico perfectamente bien para la oferta. Se me hacen 11 dólares, se me van a descontar 3 dólares automáticamente. Quedo por 8 dólares. Aquí lo que yo voy a estar haciendo es este, descontando un dólar para lo que es el producto de Palmolive, que hay un cupón digital de un dólar como pudieron ver. Mi total a pagar es de 7 dólares, pero como ahorita hay un cupón que está haciendo glitch con la comida para perro. Entonces, no quiero pagar mucho dinero de mi bolsa. Voy a ir a buscar esa comida para perro para pagar menos, ¿ok? Entonces, vamos a volver a hacer la matemática y les vuelvo a explicar nuevamente cómo está esta oferta y los cashback. Voy a estar buscando la comidita para perro que está haciendo glitch y espero encontrar. Creo que ya no hay de las otras. Ya se las llevaron y la otra que está calificando creo que es esta. Déjenme y voy a estarme llevando una de estas, ¿ok? Estas cuestan la cantidad de 2 dólares. Está calificando esta que es de carne y pollo y puré de papa y las alberjas y la zanahoria. Y está calificando otra que es de pollo que la franjita es amarilla y la otra es como anaranjadita. Estoy hablando de la franja esta color pino, ¿ok? Entonces, yo me voy a estar llevando esta y voy a estar haciendo mi matemática nuevamente, ¿ok? Nuevamente para que me puedan entender cómo pienso hacer esta compra. Se las voy a explicar así como yo se las, bueno, la voy a realizar así como se las había explicado. Se lo estaba diciendo al revés. La voy a hacer así como este se las dejé yo. Me alegro muchísimo por todas las personas que aprovecharon estos productos totalmente gratis, pero ahorita les voy a enseñar cómo utilizar los cashback. Esperemos que me devuelvan mis 4 dólares porque voy a estar rolando. Entonces, aquí va a ser mi compra así, ¿ok? Nuevamente vuelvo a sacar los productos para que ustedes puedan entenderme mejor. Vamos a hacer la cuenta nuevamente y vamos a estar sumando los 11 dólares que llevamos de los Palmolive y la comida para perro esta cuesta 2 dólares. Así que el total a pagar es de 13 dólares. Aquí voy a estar descontando 3 dólares instantáneamente de la oferta de Palmolive. Voy a estar descontando 1 dólar del jabón de Palmolive y para esta comida para perro hay un cupón de 5 dólares. Mi total a pagar va a ser de 4 dólares. Esto tendría que pagar yo de mi bolsa, pero aquí viene lo que yo les estoy diciendo, que yo voy a estar rolando mis 4 dólares de cashback. Entonces, menos esos 4 dólares, yo tendría que pagar 0 dólares por esta compra. Pero acuérdese que hay un reembolso o un 2 dólares de cashback por cada compra de un Palmolive. Entonces, me van a estar devolviendo esos 4 dólares. Mi compra quedaría gratis más mis 4 dólares de ganancia. Entonces, esto está súper buenísimo. Sí, mujeres, súper mega buenísimo. Estos 4 dólares los obtuve de otra compra que hice hace como dos semanas que también los productos me habían quedado gratis más un dólar de ganancia. Así que prácticamente aquí voy a ir rolando mis 4 dólares. Entonces, aquí vamos a ver cómo nos va. Les voy a enseñar el cupón para la comidita para perro. Ok, y miren, ese es el cupón que tenemos para la comida del perrito. Este es de 5 dólares en la compra de uno. Entonces, como este me deja ganancia en tiendas de viejo sistema, por eso yo voy a estar pagando este 4 dólares. ¿A dónde puedes ver tus cashback? Los puedes ver en esta parte de aquí, ok? En esta parte de aquí los vas a ver. Como puedes ver, aquí están mis 4 dólares de cashback. Entonces, aquí están cuando yo hice mi compra que fue el 7 de 9 que me dieron estos 4 dólares para atrás. Entonces, cuando yo vaya a pagar, lo primero que voy a hacer es poner mi número de teléfono, ok? Voy a pasar los productos, voy a poner mi número de teléfono y este se me va a estar descontando los cupones, tanto como la comida del perrito y el dólar del cupón de palmolido, ok? Entonces, después, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Ellos me van a dar mi total. Yo lo que voy a hacer, voy a estar dando a escanear mi código de barra que está aquí. Tú le das clic en esta pestañita de color amarillo donde dice scan, tú le das clic allí y te va a aparecer el código de barra. Yo me imagino que solamente doy a escanear ese código de barra y se me van a descontar mis 4 dólares. Espero que me devuelvan mis 4 dólares para atrás y por eso estamos aquí. Este se puede decir que totalmente en vivo para que ustedes puedan ver, ok? Así que les cuento a ver cómo me va. Miren, ahorita estaba revisando yo a ver si todos mis cupones estaban clic y este, el de cashback, no. Como ahorita lo voy a estar utilizando, le voy a dar clic aquí para que ya me puedan devolver mis 2 dólares. Si no le doy clic, no me van a devolver nada, mujeres. Así que este, vamos a ver, vamos a rolar 4 dólares en cashback y nos van a devolver 4 dólares para atrás, ok? Este, ya te dije, si quieres utilizar tus cashback, aquí te dice escanear para gastar. Ahí le das clic en ese cuadrito, no, triángulo, lo que sea. Aquí, bueno, triángulo no es. Ahí le das clic y ahí este te va a aparecer tu código de barra. Así que vamos a ver cómo nos va, mujeres. Entonces ya saben, mujeres, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, es totalmente gratis. Y este, pues bueno, gracias a Dios, este, les puedo hacer este video, este, explicándoles cómo utilizar el cashback. Vamos a ver cómo nos va. Quieran que no crean, me siento como, como principiante. Porque esto nunca lo he utilizado, los cashback, nunca he rolado cashback. Es mi primera vez, sabe que es algo nuevo en la tienda de dólar general. Así que no se trata del tiempo que tú vayas a ver esta oferta. No te enfoques en oferta porque esta oferta, te la vuelvo a repetir, llega hasta el 15 de julio. Pero si ya te pasaste del 15 de julio, enfócate en el cashback, que eso es lo que te estoy enseñando aquí, cómo usar cashback y cómo rolar cashback en la tienda de dólar general. Primero vamos a estar pasando los productos. Y después vamos a venir aquí. Recuerden que es tienda de viejo sistema. Este, voy a estar poniendo mi número de teléfono. ¿Es un número de teléfono? Voy a poner mi número de teléfono. Lo pongo aquí y después que lo ponga, le doy el teléfono. ¿Scan it? Aquí ya estamos escandalando los cuatro dólares. Y vamos a ver si se descuenta mujeres. Mujeres, me siento como un principio. Y en mi stashback todavía siguen apareciendo. Ahí está. Ya los días están en el mercado. Ok, so you want me to scan it on the total do. No se descuenta. No, no se descuenta. No, no se descuenta. No se descuenta. No se descuenta. Y también el sistema que está fallando ahorita. Ustedes dieron. Ok, ok, ok. It went off. Ok. Yeah, alright, thank you. Bye. Just 66 cents. Salieron 66 centavos. O solo pagamos taxes. Check it out. Si, funciona. Regalenme su like. Y de verdad que quería hacer este video grabado porque era lo mejor. Mejor para ustedes, mejor para mí. Así que. Thank you so much. Ahora solo falta a ver si me devuelven mis 4 dólares, ok. Aquí prácticamente les voy a dejar como en una pausa. Mis palmolines quedaron gratis. Y si me devuelven mis cashback para atrás. Oh my goodness. Entonces, prácticamente solo pagué 66 centavos los taxes. Ok, mujeres. Este, todo salió perfectamente bien. Recuerden que para usar cashback necesitan hacer una buena matemática. Saber cuánto les van a dar para atrás. Cuánto ustedes van a estar rolando, ok. Hasta el momento todavía no he revisado si me han dado mi dinero para atrás. Porque estaba, este, leyendo la factura. A ver si todo pasó bien. Porque, este, saben que cuando usamos cashback, este, la factura se imprime diferente, ok. Entonces, aquí les voy a estar, este, mostrando lo que es lo que agarré, ok. Aquí pueden ver los 11 dólares de los palmolive. Este, se descontaron los 3 dólares instantáneamente de la oferta. Se descontó el cupón digital de 1 dólar para un palmolive y ajax. Y por aquí, este, pueden ver la comida para César que cuesta 2 dólares. Se descuenta el cupón digital de 5 dólares. Aquí está mi total a pagar de 4 dólares. Que se acuerdan que esta fue mi matemática a pagar de 4 dólares. Como pueden ver, este, aquí sale que ya se descuentan, este, los 4 dólares de cashback. Aquí dice que ya mi balance, ya no tengo nada y mi total a pagar era de, este, 66 centavos. Di 1 dólar y me devolvieron 34 centavos para atrás. Me estuve ahorrando 9 dólares en esta compra. Que viene siendo lo que estuve utilizando en cupones, más el descuento instantáneo. Lo de cashback no va incluido por acá. Por eso sale 9 dólares de ahorro. Porque no incluyen lo de cashback, pero por aquí está la que dice la verdad. Todo pasó perfectamente bien. Así pueden estar utilizando sus cashback. Este, voy a estar revisando ahorita. A ver si ya me devolvieron, este, mis 4 dólares. Acuérdense que ahí dice que tenemos que esperar entre, este, 24 horas a 48 horas. Ok. No. Todavía no me han devuelto nada. Miren, todavía no. Todavía sigue apareciendo el que realicé el 7 del 2. Cuando me los devuelva, aquí van a ver la fecha ustedes de ahora. Que ahora es, este, miércoles 12 de julio. Ok. Y todavía no aparecen. Ok. Así que yo voy a estar pendiente y les dejo saber. Ok. Pero así es como usamos los cashback en la tienda de dólar general. Y aquí te dice, este, que esperes de 24 a 48 horas para que te devuelvan tus cashback. Ok. Así que vamos a ver. Ojalá todo me salga bien y me devuelvan mis cashback para atrás. Así que solamente pagué 66 centavos. Se me hace súper buenísimo. Pero como pudieron ver también, aquí costó que la cajera, este, lo escaneó dos veces porque no sabía cómo hacerlo. Tuvo que llamar a la manager porque es algo nuevo en la tienda de dólar general. Acuérdense que yo estoy en una tienda de viejo sistema. Como es una tienda de viejo sistema, no tiene search check out. Y la computadora tiene teclado y donde pones tu número de teléfono, cuando lo terminas de poner, no te parece absolutamente nada. Esto es una tienda de viejo sistema. Miren, todavía no me han dado, este, mis cuatro dólares. Pero sí, ya se me descontaron mis cuatro dólares, como pueden ver. Así que aquí las llevo al día con esto. Y miren, sí me dieron mis cuatro dólares para atrás. Ay, disculpen la guía. Sí me dieron mis cuatro dólares para atrás. Miren, ahí está. Aquí están los cuatro dólares que, este, estuve utilizando. Y estos son los cuatro dólares que me dieron el día de ahora por realizar mi compra, que fue el 7 del 12, como pueden ver. O sea que sí, sí se pueden rolar los cuatro dólares. Ahí están mis cuatro dólares de regreso. Les enseñé cuando fueron borrados y ahora ya los tengo de regreso. Recuerden que para utilizar sus cashback, recuerden que si quieren usar sus cashback, le van a dar clic aquí en esta franjita amarilla donde dice escanear para gastar. Ahí les va a aparecer un código de barra. Eso lo van a estar utilizando hasta el final de su compra, como que ustedes vayan a pagar con dinero. Pero en vez de dar de dinero de su bolsa, ustedes van a dar a escanear ese código de barra. Se les va a estar descontando lo que ustedes tengan en su cuenta, ¿verdad? Recuerden también de que este se pueden estar rolando los cashback. Aquí les enseño cómo rolar cashback y cómo hacer para utilizar los cashback. Recuerden que para ver dónde están sus cashback, tienen que ir a wallet y en la parte de arriba les van a estar apareciendo cuánta cantidad ustedes tienen, así como lo están viendo por acá. Así que yo más que feliz porque mi compra quedó totalmente gratis. Rolé mis cuatro dólares de cashback. Así que se me hace súper buenísimo esto que está haciendo la tienda de dólar general. Es algo nuevo que tenemos, pero muchas dudas tenían ustedes que cómo utilizarlo. Espero que les ayude el video. Recuerden de regalarme su like. Adiós. Bendiciones.